Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico, muy buenas tardes, un saludo muy cordial de este subreportero y su amigo Mario Guevara como siempre dándole noticias de mucho interés para toda nuestra comunidad, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de ahora ya que se están comenzando a conectar mi crónica tiene que ver con la historia de algo horrible que está pasando con nuestra gente, involucra directamente lo más sagrado, lo más lindo que nosotros tenemos nuestros niñitos, nuestros hijos, fíjense que hay un grupo, una mafia, una banda de desalmados que anda por ahí en las calles poniéndoles drogas en las manos no es nada nuevo dirán, pero están actuando de una manera cruel y despiadada, están poniéndole la droga en las golosinas, en los dulces se acerca Halloween y sabemos de que en Halloween todo el mundo lo tradicional suele ser que te den regalos, que te den dulces y lo aceptan los niños lo aceptan porque es parte de la tradición, pero estos desgraciados, porque no merecen otra palabra, estos individuos están poniendo droga en nuestros niños, fíjense que en un condado aquí en Georgia, en el condado de Polk, varios niños, más o menos una decena de niños y jóvenes fueron a parar al hospital tristemente estas personas, estos niños resultaron intoxicados, intoxicados con droga, con diferentes tipos de drogas, drogas alucinógenas los niños, los que no fueron a parar al hospital estaban mostrando comportamientos erráticos en la escuela al punto que llamaba la atención de los maestros y de los consejeros, tuvo que intervenir la unidad de drogas, antidrogas del condado de Polk y ellos descubrieron de que había un grupo de personas interceptando los chamaquitos que caminaban para la escuela y les daban esos dulces, y selladas las bolsas selladas, o sea son tan crueles, son tan despiadados que selladas las bolsas y por si eso fuera poco, habían tres tiendas, tres negocios en los alrededores de esas escuelas donde vendían esas dulces, esas golosinas, o sea primero la idea era envolverlos, conquistarlos, hacerlos adictos para que después ellos volvieran por su propia cuenta a comprar, o sea ya media vez adictos ellos van a tener que comprar es horrible, o sea eso es no tener piedad, no tener misericordia, y son las cosas que estamos viendo allá afuera triste realidad, y pues de los ocho que han arrestado en total son doce los que están involucrados bueno hay más, pero son doce los que la policía logró identificar, de esos arrestó ocho, todavía hay cuatro que están tras la pista de ellos, las identidades de ellos no las han revelado, pero si de los ocho hay cuatro hispanos de los cuatro arrestados hay cuatro hispanos, y que horrible, una mujer, se supone que una espera de una mujer que sea con un corazón de madre, que sea generosa, que sea caritativa, que vea a los niños con amor pero esto es todo lo contrario, la avaricia les ha ganado al punto que ya no les importa nada o sea es horrible lo que estamos viviendo, así es que bueno mi gente, triste realidad eso y más lo hemos visto aquí en Georgia, y las autoridades creen que esto va para otros estados también muy importante, viene Halloween, yo no lo celebro, y se respeta al que lo celebre pero el que lo celebra tiene que tener mucho cuidado, padres, esténse pendientes de sus hijos qué tipo de golosinas van a consumir, qué tipo de dulces van a meter, porque cualquier cosa que ellos pueden terminar en el hospital, o Dios no lo permita, pueden terminar, está muerto las drogas son malísimas, y por eso es muy importante estar siempre pendiente siempre encima, a veces parece ser sobreprotector, pero en realidad no es así en realidad es simplemente cautela, cuidado, así es que bueno mi gente Dios me los bendiga, su amigo, su reportero Mario Guevara recuerde, lo vio primero aquí, en Mundo Hispánico, tenemos ahí las fotos de los usodichos ojalá, verdad, que estos arrestos sirvan de ejemplo para esas mafias que no les importa nada que están por ahí haciendo el daño y sin importarles a quién hasta pronto, cuídense mucho, que Dios los bendiga